Hola que tal amigos, bienvenidos a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura y en esta ocasión quiero platicarles acerca de una página web en donde vamos a poder ganar dinero directo a nuestro saldo de Paypal, únicamente compartiendo nuestra opinión Así es, el día de hoy voy a platicar acerca de Market Agent, que es una página de encuestas donde vamos a poder registrarnos de forma completamente gratuita de hecho al momento de registrarnos nos van a regalar un euro y medio y el mínimo que podemos retirar en esta página es de tan solo dos euros así que contestando nuestra primera encuesta prácticamente ya tendremos lo suficiente como para poder retirar nuestro saldo directo a nuestra cuenta de Paypal si tú quieres registrarte en Market Agent, en la descripción del video te dejaré un enlace el cual te va a redirigir a una página como la que estás viendo ahora en tu pantalla lo primero que te sugiero hacer es cambiar el idioma, eso puedes hacerlo directamente en esta casilla y desde aquí vas a elegir el idioma que prefieres, en mi caso español en la parte inferior vas a encontrar un sencillo formulario para que puedas registrarte vas a poner tu nombre, tu apellido, vas a elegir si eres hombre o mujer colocas un correo electrónico, aceptas términos y condiciones, la política de privacidad y después presionas en continuar también tienes la opción de registrarte mediante tu cuenta de Google o mediante tu cuenta de Facebook como siempre te van a enviar un correo electrónico para verificar que eres tú quien se ha registrado en Market Agent y luego de eso ya vas a tener acceso a tu cuenta una vez que tengas acceso a tu cuenta lo primero que tienes que hacer es completar el perfil al 100% de ese modo vas a conseguir que te tomen en cuenta para un mayor número de encuestas la cantidad de encuestas depende mucho del país de donde tú eres y aunque Market Agent está abierta prácticamente para todo el mundo como te digo el número dependerá del país del que tú eres y el siguiente factor que tomarán en cuenta para enviarte más o menos encuestas será el perfil que tú tienes si tú no tienes idea de cómo llenar un perfil para contestar encuestas por internet en la descripción del video te dejo un enlace para que puedas echar un vistazo a un video que se llama el perfil ideal donde doy algunos tips para que puedas calificar a más encuestas dentro de esta sección de Market Agent vas a encontrar también la opción que dice encuestas carrusel en esta sección vamos a poder estar entrando frecuentemente para verificar si hay encuestas disponibles para nosotros la cantidad de puntos que podemos ganar en Market Agent por cada encuesta va desde los 10 puntos hasta los 250 puntos ahora cuánto equivale cada punto bueno eso lo vas a poder ver en tu moneda local por ejemplo en este momento yo tengo 8200 puntos y abajo me dice que es el equivalente a 1897 pesos mexicanos que es más o menos el equivalente a unos 100 dólares si tú quieres consultar exactamente cuánto equivale cada punto vas a dirigirte al menú lateral de la izquierda y vas a presionar en donde dice estado de puntos en esta sección en la parte inferior vas a encontrar la conversión en tu moneda local y el equivalente en puntos en mi caso me dice que 100 puntos son el equivalente a 23.14 pesos mexicanos nuevamente nos dirigimos al menú lateral de la izquierda pero ahora vamos a ver la sección que dice encuestas actuales desde esta sección también vamos a poder ver las encuestas que tenemos disponibles aquí nos dicen cuánto tiempo duraría la encuesta y qué recompensa nos estarían dando si calificamos a esta encuesta otra forma que tenemos para ganar dinero con Market Agent es invitando a nuestros amigos nuevamente vamos al menú lateral de la izquierda y está una sección que dice invite a sus amigos desde esta sección podemos introducir el correo de nuestros amigos a los que queremos invitar a Market Agent y si ellos se registran con la invitación que les llegará por correo electrónico cuando contesten su primera encuesta a nosotros nos regalarán 100 puntos desde aquí solamente tenemos esa opción de ir enviando correos a nuestros amigos pero si queremos obtener un enlace de referencia podemos obtenerlo de aquí de donde dice programa webmaster en esta sección nos dan algunos banners por si nosotros tenemos un sitio web bueno pues podemos introducir los banners en ese sitio web y si alguna persona se registra desde nuestro banner y contesta su primera encuesta de igual forma nos darán 100 puntos pero cómo vamos a obtener entonces nuestro enlace bueno pues dentro del código que nos proporcionan vamos a encontrar el enlace vamos a copiar exactamente desde estas comillas donde está el HTTPS y vamos a seleccionar hasta donde se cierran las comillas que es justo después de donde viene nuestro número de referencia si copiamos ese enlace también podemos compartirlo en nuestras redes sociales por medio de Whatsapp si tenemos un canal de Youtube podemos ponerlo en nuestro canal etcétera y si alguna persona se registra bueno pues igual ganaremos esos 100 puntos cuando ellos contesten su primera encuesta como te decía el mínimo de pago en Market Agent es de tan solo 2 euros o el equivalente a 2 euros para poder retirar nuestras ganancias nos vamos a dirigir a la sección que dice bolsa de mercancías y desde esta sección podemos elegir qué es lo que queremos hacer con nuestros puntos podemos donarlos a las instituciones caritativas que se mencionan aquí o podemos pedir que los envíen hacia nuestra cuenta de Paypal yo voy a elegir esta ocasión que me envíen ese saldo hacia mi cuenta de Paypal en esta casilla vamos a anotar la dirección de correo a donde queremos que llegue nuestro saldo aquí vamos a poner la cantidad de puntos que queremos canjear yo en este momento quiero canjear 8200 puntos que corresponden a 1897 pesos mexicanos vamos ahora a presionar el botón que dice pasar a la cuenta y nos advierten que para los pagos de menos de 1500 puntos de bonificación deben de deducir un gasto de tramitación por el valor de 100 puntos de bonificación también nos dicen que por motivos de seguridad el pago puede tardar hasta 3 días hábiles en efectuarse si estamos de acuerdo con estos términos presionamos el botón que dice que sí y listo ahora solamente es cuestión de esperar a que llegue el pago hacia nuestra cuenta de Paypal el día de hoy es sábado 8 de diciembre de 2018 por lo que el primer día hábil contará a partir del día lunes así que quiere decir que yo espero mi pago más tardar el próximo miércoles 12 de diciembre del 2018 pausaré el video y cuando tenga mi pago en mi cuenta de Paypal les mostraré la prueba de pago es lunes 10 de diciembre del 2018 faltan unos minutos para las 8 de la mañana y ya he recibido este correo por parte de Market Agent lo que quiere decir que tardaron en procesar mi pago menos de un día hábil este es el correo que me envía Paypal informándome que he recibido un pago por parte de Market Agent Online y me han enviado 82 euros que era el equivalente que tenía en pesos mexicanos lo que estamos viendo ahora son los detalles de la transacción puedes ver aquí también por parte de quien viene el pago que es por parte de Market Agent Online aquí está la fecha en que yo recibí el pago que es el día de hoy 10 de diciembre de 2018 estado del pago completado recibí 82 euros listos en mi cuenta de Paypal el saldo está en euros pero no te preocupes vas a poder convertirlo a tu moneda local de una forma muy sencilla en mi caso voy a ir a la sección resumen y mi Paypal luce un tanto distinto al resto pero no te preocupes las opciones son exactamente las mismas vas a poder encontrar un pequeño recuadro que diga divisas en mi caso voy a presionar ahí donde dice divisas y desde aquí puedo hacer el canje de euros por mi moneda local a pesos tú puedes cambiarlo también hacia tu moneda local desde esta sección vas a ver la opción que dice convertir divisa y como puedes ver dicen que el equivalente a estos 82 euros sería a 1,801 pesos mexicanos si estamos de acuerdo con esta conversión le das en siguiente si tú quieres conservar los euros en tu cuenta de Paypal puedes conservarlos ahí y cuando necesites pagar algo en euros el saldo será inmediatamente deducido de lo que tienes en ese saldo como puedes ver el procedimiento para intercambiar tus euros a tu moneda local es muy sencillo apenas te tomará unos cuantos clics y listo mira yo ya tengo el saldo convertido a pesos mexicanos listos para transferirlos a mi cuenta bancaria y poder disfrutar de estas recompensas así que comprobamos que Market Agent está pagando sin ningún problema lo hace muy rápido y lo interesante es que tú vas a recibir un euro y medio tan solo por el hecho de registrarte, completar tu perfil y tan pronto tengas 2 euros vas a poder estar solicitando el pago hacia tu cuenta de Paypal por ahora solamente me resta decirte si no estás suscrito a mi canal suscríbete para que estés al tanto de las mejores formas de ganar dinero por internet mucha suerte y hasta la próxima y hasta la próxima